Música ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de Telecaribe Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia otro programa de Semblanzas Hoy, desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias En el marco, en la realización de la decimoprimera Cumbre Mundial de Comunicación Política Tuve el agrado de encontrarme con este personaje que llevo buscándolo hace tiempo Mejor dicho, era una cacería personal para poderlo encontrar Para entrevistárselo y traérselo aquí a todos nuestros televidentes Martín Murillo Gómez De Quibdó Salió hace muchos años de allá Vendedor de arepa rellena Con queso, con chicharrón Con carne Ama a su pueblo Pero cuando empezó a ver Cómo mataban la gente en las calles A plena luz del día De noche, de tarde, de madrugada, de mañana Decidió venirse Llegar a Cartagena Y tener a Cartagena como Como un punto de paso Para irse para Aruba Estudió hasta quinto año de primaria Pero un día Tuvo una brillante idea Y creó lo que conocemos como la carreta literaria Y que sea él quien en esta entrevista Nos regale y nos diga cómo fue esa idea Martín, mil gracias por regalarme esta entrevista Y por estar aquí con nosotros en Telecaribe para Semblanzas No, gracias a ti Toño Muchas gracias por darme la oportunidad De llegar a tus televidentes Porque con tus oyentes Soy uno de tus fieles oyentes Todas las mañanas Siempre te estoy buscando en el Periscope A ver cuáles son las últimas noticias De los alrededores del río Sinú Muchas gracias por siempre mantenernos informados Hombre, gracias Y yo mucho, mucho, mucho más agradecido De que usted me regale esta entrevista Y me regale estos minutos Y que mucha gente quiere aquí tomarse fotos con usted Y aquí vamos a estar unos minutos ¿Cómo llega Martín a Cartagena? Bueno, como ya lo habías anticipado Yo decidí salirme de ese chocó Que no era el que yo tenía registrado En la memoria de mi niñez Y quería irme a Aruba Porque yo había vivido en Aruba Fui a Aruba, metí los papeles Me regresé aquí a Cartagena Perdón, no se me dio Me vine No me quise quedar ilegal Me vine a esperar la noticia De si me aceptaban No me aceptaron Me quedé aquí en el Centro Histórico Y se me acabaron los recursos Y tocó salir a vender agua Los señores del hotel donde vivía Me prestaron 15 mil pesos Orlando y Doña Ligia Y me tocó salir a vender agua Martín, permítame un momentico Para regresar antes ¿Cómo era la niñez en Quibdó suya? Era una niñez muy agradable Yo le cargué instrumentos A Grupo Nietzsche En el 79-80 Cuando fueron a hacer Sus primeros conciertos Allá A Quibdó Al Hotel Citará Y era una niñez Muy rica Muy linda Muy bonita Porque Se jugaba a trompo Se jugaba a la pelota Se comía chontaduro Se veía llover Me agradaba ver llover Porque el sonido de la lluvia Era parejo Sobre las Sobre las láminas de zinc Y era un choco Que era hasta olvidado Por el estado Pero era un choco bueno Era un choco bueno Y entonces Ese era Ese era Ese era el choco Que yo tenía De registrar en la memoria Tiene razón El maestro Gosain Cuando dice que uno Cuando retorna Retorna también Con la memoria Y ahí hay un choque Hay un choque Porque cuando uno llega Ya todo ha avanzado Todo ha cambiado Y Tú quedas como Como embolatado Con los recuerdos Cuando Usted está ya En ese Quibdó Y empieza a trabajar ¿En qué se ganaba la vida? ¿Cómo se ganaba la vida? En la niñez Mi primer trabajo En la vida Fue de Papá Noel En el 78 Donde una señora Veznaida Córdoba Y yo he hecho de todo Yo he hecho de todo En la vida Yo he embolado zapatos Embolado zapatos No Yo he lavado carros Yo he vendido tintos Yo he vendido periódicos Yo he lavado frutas Yo he cuidado barcos Yo he cajeteado Entonces He cocinado He tenido una Un portafolio De actividades Que me han formado Un hombre útil A la sociedad Permítame Permítame preguntárselo De una manera jocosa Cuidado barcos Es que un barco Llega a alguien Y se lo lleva Así por así Así por así Sí Los barcos Tienen instrumentos De navegación Instrumentos De navegación No es la primera persona Que se sorprende con eso Instrumentos de navegación Que hay que cuidarlos Y en diciembre En Aruba Me tocó cuidar un barco Como seis meses Y eso me permitió Quedarme en Aruba Estaba amarrado en el muelle Y esa era mi casa Entonces Ahí era chévere Bueno hábleme de esa época En que vendía arepas Allá en Kiddo Yo inicié la venta De arepas rellenes En Barranquilla En la 27 con 65 Por ahí por el barrio San Felipe Por otro lado Por los Andes Y de ahí me fui a Kiddo Antes de que se acabara El siglo Y era el único Que la vendía Ese tipo de arepa Venezolana Carne molida Chicharrón Pollo Y chorizo Y la arepa quedaba así Y valía dos mil Y era Era un trabajo esclavizante Porque había que Levantarse Madrugar a las cuatro De la mañana Cuatro o cinco De la mañana Y tener Y ir al mercado A comprar todo Para preparar La carne El pollo Todo todo Para hacer las arepas ¿A qué hora empezaba Usted a vender sus arepas? Cuatro de la tarde ¿Hasta qué hora? Hasta las diez de la noche Cuando muy largo Diez de la noche ¿Lunes a viernes? Domingo a domingo Domingo a domingo Domingo a domingo Pero llovía mucho Y se iba la luz Y entonces el producto Se perdía mucho también Y tenía unos ahorros ahí Y le dije a una hermana mía A Carmelina Murillo Que es como una madre para mí Es mi sostén Y le dije Yo tengo esto Necesito que me completes esto Porque quiero irme para uva Y verdad Siempre me ha ayudado Carmelina Carmelina siempre me ha ayudado Y fue así Pero Pero fue una Es una de las cosas Más enriquecedoras Más enriquecedoras Que he tenido en la vida ¿Hasta qué año estudió usted? Quinto de primaria En Quibdó Lo terminé en Medellín Bueno explíqueme eso Porque mis padres se separaron Mis padres se separaron Y mi mamá cogió sus seis hijos Y mi mamá cosía Y me voy para Medellín ¿De qué vivía su mamá? ¿De qué vivían todos ustedes? De coser De coser Mi mamá vivía de coser Mi mamá cosía Cosía muy bonito De muy buena calidad Y vivimos en Medellín una época Y desde el 86 para acá Me vine para acá Para el Caribe Bueno ahora sí Llegamos al Caribe Lo hace usted como Como un tránsito Para irse para Uba Que ya nos dijo Se fue No le dieron los papeles Y le dicen que no ¿Qué pasa ahí En la vida de Martín? Pues que la respuesta Nunca llegó Me pasó como el coronel Que no tiene quien la escriba Y yo no Y eso no estaba en mis planes Y uno siempre Debe tener un plan B Yo por lo general En la vida no acostumbrada A tener plan B Era uno solo Y punto Y se acabaron los recursos Me quedé aquí en el hotel Y pues los señores En agradecimiento Orlando y la señora En agradecimiento Para no echarme a la calle Me dieron una pieza más pequeña Y me prestaron 15 mil pesos Para que saliera A vender agua Y ese día Que salí a vender agua Llovió Entonces Caminé hasta aquí Hasta cerca Del centro de convenciones Ahí en los bajos Del De Quiebracanto Y me senté encima De la cava A pensar que era El hombre más Salado del mundo Y me acordé de Santiago El del Viejo y el Mar Que es un Es un personaje El personaje central Del Viejo y el Mar Y es un viejo pobre Pero un viejo Que lucha Con la adversidad No contra la adversidad Y entonces En ese orden de idea Me tocó replantearme La vida Fue un Fue un momento positivo Para mí O sea que ese punto Ahí abajo De Quiebracanto Ahí hay un punto De quiebre En su vida Sí Sí porque yo fácilmente He podido Rendirme Y devolverme Ya decir No Entonces yo esperé Que Escampara Además Además Los muchachos Que vendían agua Estaban tomando cerveza Y yo les pregunté ¿Por qué? Entonces yo me dijo No después de que escampe Te vas a dar cuenta Y así fue Cuando escampó Salió el sol Y cuando salió el sol Empecé a gritar Agua Agua Y yo pensaba Que era que no escuchaban O no me veían Hasta que una muchacha Universitaria Me compró una bolsa de agua Y eso fue Fue una bendición Vendí 200 bolsas de agua Ese día Y ahí empiezo Todo un periplo Hasta el 2007 Y ya el 2007 Cambio a la carreta literaria Un momentico No se me adelante No vamos a llegar allá todavía ¿Cómo se llamaba El hotel ese Donde vivía Y donde esa señora Le presta los 15 mil pesos Si se acuerda El nombre De esa señora Claro, claro Doña Ligia Y Orlando Orlando de Nave Y me acuerdo Y estoy muy agradecido Con ellos Y es el hotel La Muralla Ahí vivió Raúl Gómez Hattin También Es aquí en la calle La Media Luna Cerca de aquí Donde estamos Claro, me voy a acordar Toda la vida Yo vivía en una pieza De ese hotel 12 años 6 meses Entonces Es una parte De mi vida Que no puedo Encarpetar Y decir No, viví en la Media Luna Y ya No, viví 12 años Una década entera Viví ahí Y aprendí mucho ¿Qué se siente Para utilizar un término Como bolsístico Ser un fajador Con la vida Con todas Esas adversidades Mi madre Me parió Con trabajo Para que yo Fuera un hombre De trabajo Y he seguido Al pie De la letra Esa Esa máxima De ella Y Hay muchos Momentos De tristeza Hay muchos Momentos De Hay muchos Momentos De soledad Hay muchos Momentos Pero que La paciencia Y la constancia Hacen el maestro Y la paciencia Y la constancia No son pereza Es saber Que Todo momento Todo momento Malo Todo Toda 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 tormenta Tiene su momento De escampar De verdad Que Que vida suya Y que Ejemplos maravillosos Nos da De lo que es eso De lo que es la perseverancia De lo que es enfrentarse A la vida con optimismo Vamos a una corta pausa comercial Y cuando regresemos Ahí si vamos a hablar Que como apareció Y como llegó La carreta literaria En Geselka Hay una fuerza muy poderosa Que nos mueve a creer Que todo es posible Es la energía Que viene de los corazones De la gente Que como nosotros Enfrenta grandes desafíos Para alcanzar sus sueños Geselka Energía Que construye futuro Cerro Matoso Lidera el fortalecimiento Cultural De los habitantes vecinos A la operación minera El proyecto Involucra niños Y jóvenes En actividades Artísticas Y artesanales Propias de los orígenes Indígenas O afrodescendientes Luis Joaquín Rojas Gobernador indígena Cabildo Centroamérica Esto es muy importante Porque nuestras tradiciones Nuestras costumbres Siguen fortaleciéndose Han venido Nuestros hermanos indígenas Alrededor Están muy motivados Pienso que Con Cerro Matoso O sea Hemos tenido un buen diálogo Últimamente Que siempre muestra Como que fortalezcamos Nuestra cultura La estrategia Está diseñada Para rescatar Los valores culturales Ancestrales De estas comunidades Cerro Matoso Aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio De Montería Lo invita a conquistar Nuevos mercados Y a hallar Clientes potenciales Renueve su registro Mercantil Turístico Entidades sin ánimo De lucro Y proponentes Evite sanciones Ser legal Paga Mayores informes Calle 28 Número 461 PBX 781 92 92 www.ccmonteria.org Cámara de Comercio De Montería Para Córdoba Apoyamos La cultura Empresarial De la región Central hidroeléctrica URA 1 340 megavatios De potencia Instalada Al sur Del departamento De Córdoba Al servicio Del sistema Eléctrico Nacional Comercializamos Energía Con respaldo Confiabilidad Y calidad Vigilada Super Servicios Continuamos en Semblanzas Con Toño Sánchez Junior Y nuestro invitado Martín Murillo Gómez Ahora sí No demos tanta vuelta Cómo llega esa brillante Maravillosa Genial idea De la carreta literaria Cuando iniciaron a construir El Transcaribe Las ventas en el centro histórico Se fueron a pique Entonces Yo necesitaba tener otra Otra actividad Y quería Perdón La venta de los ambulantes De agua Sí, sí Ya el ciclo de comercializar Ya para mí estaba agotado Yo ya había quebrado Todos los negocios La tinto La venta de agua La jarepa rellena La lavada de carro Lavar tomate Todo eso para mí Ya estaba agotado Ya en el comercio No iba a ser lo mío Entonces Un día Estando en los bajos Del portal de los escribanos Aquí en el centro histórico Ahí hay un muchacho Que tiene una carreta Que vende jugos Juancho Y yo necesito Tener una carreta Así como esa Que tiene Juancho Y arriba llenarla De libros Para ir a las escuelas A los colegios A las universidades Y promocionar lecturas Y que a ningún Lector Le cueste Un céntimo El servicio De la carreta Entonces Haroldo Un camarógrafo Del canal RCN Que estaba Me dijo No, para eso Necesitas mucha plata Y necesitarías Unos patrocinadores Y en eso Venía caminando El doctor Raimundo Angulo Por el parque Bolívar Yo me le acerqué Venía hablando Por teléfono Cuando se terminó Le conté la idea Le dijo que sí Me dijo que sí Claro, cómo no Perfecto Yo voy hoy para Bogotá Entre ocho días Vengo Me buscas Y arrancamos Y así fue O sea, sí lo ayudó Sí, sí, sí Porque él es una Una persona de palabra Él es una persona de palabra Y a la cual la carreta Y Martín Murillo Le deben mucho Mucho de lo que hay aquí Ha sido gracias al apoyo Y a la constancia También del concurso Nacional de belleza Ayer se graduó Ayer o hoy Se gradúa Cristian del Real De una maestría En música Patrocinada por el Concurso Nacional de belleza Te voy a la cuña ahí Para que Para que uno Y a mí me da alegría eso Me da alegría Porque muchas veces Hemos conseguido Con Cristian Ayer en el concurso Y mucha gente Mucha gente Que ha estudiado Y entonces Cuando iniciamos Era él solo Como patrocinador El primer día Que salí con la carreta Un policía Me la iba a guardar Porque él tenía razón Hoy ya pensando Es que tú eres Vendedor ambulante Entonces Empezar a explicar Que no es venta Sino que es promoción De lectura Lleva un proceso Entonces él me dijo No, no, no No, no, no Tú eres vendeo Tú vendías agua Y me vas a decir Que vas a ir ¿De qué vas a vivir? Entonces Cuando ya yo lo analizo Ahora con él Digo El man tiene razón Porque de un día Vendo agua Y al otro con la carreta No, este no me va ¿De dónde vas a sacar Para vivir? Y tal Entonces Ya empiezo ese proceso A ir a las escuelas A ir a los colegios Hacerme conocer A leer más A tener todo el tiempo Disponible para leer Para ensayarme Para buscar autores Para hacerme conocer Y el mundo De la promoción De la lectura Es un mundo En el que tú Tienes que estar Muy preparado Y estar Todos los días Leyendo 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 Ensayándote No te puedes confiar De que ya tú Te sabes el cuento Y entonces va Porque los niños Te escuchan Te ven Pero si tú No les muestras La seguridad De lo que estás Haciendo Ellos Lo saben Inmediatamente Martín ¿Cómo hace Una persona Que llegó Hasta quinto De primaria Para tener Ese amor Por la lectura? Bueno Toño Fíjate Yo quería ser Analista De la NBA Del basquetbol De la NBA Yo a un tipo Como Kobe Bryant O como Michael Jordan O como Shaquille O'Neill No puedo llegar A hablarle De cosas materiales De relojes De zapatos Porque eso Ellos lo tienen Pero si le llego A hablar De Padura De José Saramago De Laura Restrepo De cualquier cantidad De escritores Que yo ya haya leído Creo que ahí vamos A tener un enfrentamiento Tú con tu capacidad económica Y yo con mi capacidad Intelectual Entonces La mayor riqueza Que puede tener el hombre En la vida Son los conocimientos Y tú que escribes En tus columnas Y vainas Que eres inquieto Sabes que para poder Escribir a veces Una columna Te demorarás De pronto un mes Dos meses Porque tienes que Estructurarla Y para poder Estructurarla Tienes que leer Sin la lectura No hay nada Entonces yo Me sometí a eso Fui a la fundación Nuevo Periodismo Por medio De Jaime Avello De su director Arrancamos un proceso Personalizado Y yo empiezo Ese proceso lector ¿Ya? Porque lo que yo quería Ser básicamente Era Promotor de la NBA Pero en el camino Se me apareció La carreta literaria Y con la carreta literaria Ya la cosa cambia Cuando Antes de que aparezca La carreta literaria Ya estabas yendo A ese proceso De lectura A la fundación Nuevo Periodismo Sí Sí, 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 sí Sí, sí Ya había iniciado Desde el 2003 El 27 de mayo Del 2003 Inicié ese proceso Con la fundación Nuevo Periodismo Pero se ha perdido Ese amor Por el análisis De la NBA No, no Seguimos Hoy hay juego Están en la final Están jugando Cleveland Cavalier Con los Warriors Y la serie Va a 2-0 Pero los Warriors Los Golden State Warriors Tienen este año Un gran jugador Que es Kevin Durant Y Kevin Durant Fuente de Steve Curry Han hecho una dupla Que la están comparando Con otras duplas Como la de Corey Pippen Y Michael Jordan Ya La de Magic Johnson Y Karen Abdul-Jabbar Y una serie De basquetbolistas Ahí Porque Eso necesita La NBA La NBA Siempre necesita Ese liderazgo Es tan fuerte La vaina De la NBA Que a Neymar Lo llevaron El fin de semana A que regalara Camisetas A los jugadores De los Warriors Entonces Yo constantemente Y yo tengo Mi aplicación De la NBA Además la NBA Como sociedad Ellos en todos Los coliseos Tienen bibliotecas Los jugadores De la NBA Por contrato Están obligados A Ir a leer A las escuelas Entonces Tenemos ya Una empatía Ya con la NBA Tenemos un Un punto en común Que es la promoción De la lectura Ahora que le escucho eso Estando aquí En esta cumbre Usted estaba hablando Con alguien Y decía algo De que ¿Por qué no hacer En Colombia Como hacen En la NBA Que llevan A todos Esos grandes Basquetbolistas Que son unos monstruos Y tienen tiempo Para irle a leer A los niños Y por qué A los niños No le llevan Bueno Si les gusta El cantante Vallenato Total ¿Por qué no lo llevan? Pero no para tocar Acordeón Ni para cantar Sino para leer ¿Cómo es esa idea? Es la referencia Lectora Fíjate ¿Qué sucede Con las secuelas Del narcotráfico Y con todo Lo que hay Del otro lado De la otra acera El bandido Siempre está Constantemente Se está Actualizando Con dinero Con el último celular La última cámara Todo Todo Entonces el niño O la niña Lo están viendo ahí En el pueblo En el corregimiento Donde sea Y va Y viene Al cantante Vallenato Al músico Siempre lo ven En la tarima Si yo fuera Alcalde de un pueblo Yo le diría Silvestre Angón Ven acá Yo te voy a pagar Para un concierto Leído Ay ¿Cómo es eso? El concierto leído Es que yo quiero Que tú vayas A la escuela Yo necesito Que vengas Con todos tus músicos Y si me toca Ponerte un helicóptero Te lo pongo Entonces tú vienes De 8 a 12 Esas 4 horas Vamos a esta escuela Vamos a esta escuela Vamos a esta escuela Y lo único Que te vas a sentar Es a leer A leer Más nada El deportista El man que juega En los Yankees O que es prospecto Y que está allá En los gigantes De San Francisco Pero es de acá De mi pueblo Ven acá Yo necesito Siéntate aquí Necesito que vayas el libro Y te vayan a leer Esa referencia lectora Que el niño la ve Le va Voy a utilizar un término brusco Le va a dar una pedrada en la cabeza Porque él va a pensar El niño o la niña Que hay ley Porque yo no puedo leer Él lee bacano Él no solo canta Sino que lee Entonces el niño va a entender De que para poder cantar la canción Ese cantante tuvo que leer Tuvo que componerla Tuvo que pensar Y ahí vamos ganándonos Unos terrenos Que tenemos perdidos ¿Cómo puede uno amar la lectura? ¿Usted cree que la lectura Se puede amar a cualquier edad? ¿O tiene que ser necesariamente En la infancia? No, a cualquier edad A cualquier edad Yo antes no leía como leo Hace 10 años Yo ahora me leo 5 o 6 libros Al mismo tiempo Leo constantemente Pero Conozco personas que Estando en un hospital O en un consultorio De pronto cogen un libro Y ese libro no se lo pueden llevar Y luego Han ido a buscar ese libro Y ahí es donde han empezado A desarrollar su gusto Si es importante Que desde niño se lea Pero En algún proceso En alguna etapa De tu vida Y le aconsejo mucho A los jóvenes universitarios Hoy en día Hay que leer Hoy en día El que no lee Está Aún mi hermano Porque entre otras cosas Los conocimientos De las redes sociales Todos son algoritmos Todos son por gente inteligente O sea El que hace una aplicación Es porque Sabe de algoritmos Sabe de matemáticas O sea Entonces las personas Tienen que Saber razonar Los mejores Consejos Que pueda usted En esta experiencia Maravillosa De la carreta literaria Decirle a nuestros niños A nuestras niñas Y a los padres A los tíos Familiares Amigos Quienes tengan estos menores Cómo Despertarles el amor Por la lectura Con la referencia Yo siempre la aconsejo A los amigos míos Vas a celebrar El cumpleaños A tu hija A tu hijo ¿Tú quieres que te sale Económico? Bueno Vete a la biblioteca De tu pueblo O de tu ciudad Y presta unos libros Y siéntate Con Con un refresco Una tortita Y siéntate Cada uno de los padres A leerle un cuento A la niña O al niño Cuando vengas De viaje De alguna parte O cuando vayas De vacaciones Lleves en un libro Y hagan la ronda Hagan la ronda Lectora Si no lo hacemos Si no lo ensayamos Siempre vamos a estar Pegados Al centro comercial Porque hay papás Que son especialistas En el centro comercial Pan El centro comercial Y ahí en el centro comercial Pan El billetico Pero si lo ya Si inviertes a lo contrario Y vas a la biblioteca Eso va En beneficio De la economía De la familia Primero Y segundo Va en el enriquecimiento Cultural familiar Martín Eres un hombre feliz Si Total Me creo El promotor De lectura Más feliz del mundo Soy yo Esos golpes Que uno podría decir Que te ha dado la vida Esas caídas Que te ha dado La vida Esas tristezas Que has vivido Cómo las has superado O sea Cuál ha sido Lo que has hecho Para superarla Paciencia Paciencia Hay que tener En la vida Paciencia Y momentos difíciles Iré a tener Hasta el último momento Que me Que me muera No hay felicidad Total Pero Hay que superarlo Y la lectura Yo no cambio Un libro Por una botella De whisky Yo no cambio Una rumba Por dejar de leer Un libro Siempre tengo Que estar leyendo La lectura Es lo que me alimenta A mí Es lo que me ayuda A ser útil Cuando yo digo útil A la sociedad No es un Eslogan vacío Ser útil A la sociedad Me conlleva A ser respetuoso Con todo mi entorno Social A saber Que tengo unos límites De movimiento A saber Que en todas partes No puedo estar A saber Que tengo que ser Respetuoso En muchas situaciones Que tengo que ser Honesto con el Estado Estar al día Con los impuestos Con todo Entonces La lectura Como otra frase Que da cuña La lectura Es como la mamá de uno Siempre va a estar ahí Martín Nos decían las madres Deja que está pasando En la calle Que la calle Es la madre De todos los vicios ¿Cómo hizo Martín Para que la calle No te absorbiera Para que la calle No se convirtiera En tu madre De todos los vicios Como ha sido Para muchas otras personas Lucía Gómez No quería tener Un delincuente En la casa Por eso Tomó la decisión De mandarme De Antioquia Al Caribe Y le Juré Que yo iba a ser Un hombre útil A la sociedad Martín Mil gracias De verdad Por regalarnos Todas estas lecciones Todas estas lecciones De tu vida Mira He entrevistado Muchas personas Todas maravillosas Pero de verdad Hay que reconocer Que hay algunas En especial Que tienen ese toque Especial Que nos regalan Tantas lecciones De vida Y tu eres Una de esas personas Hombre Gracias Toño Muchas gracias A ti Por permitirme Llegar A tus televidentes Y bueno Siempre a la orden Y espero Poder pasearme Con la carreta Por el malecón Del río Sinú Por la rosa Así será Así será Y así Iremos A la ciudad De Montería Y porque no Algunos municipios Del departamento De Córdoba Me siento Orgulloso De ser su paisano Mil gracias Por estos minutos No, muchas gracias A todos Y no se les olvide En el leer Está el saber No dejen De leerle un libro A un niño Esa es la mejor arma Para la educación ¿Y qué libro Estamos leyendo Que lo tenga apasionado Ahora? La sombra del viento De Carlos Ruiz Zafón Acabo de terminar Hombres buenos De Arturo Pérez Reverte Buenísimo Se los recomiendo Hombre bueno Hombre bueno Arturo Pérez Reverte Martín De verdad Mil gracias Y de verdad Esto era lo que quería Respetados televidentes Buscar a este personaje Hace mucho tiempo Lo venía haciendo Porque Me habían ya hablado de él Y quería compartir Con ustedes Y ya ustedes Lo vieron Y se dieron cuenta Todas estas lecciones De vida Gracias por habernos acompañado Y estaremos nuevamente Con ustedes